hola a todos bichuris como están yo soy anita y bienvenidos a un nuevo vídeo de historias increíbles pero reales de terror si así es lo han solicitado por muchísimo muchísimo tiempo así que vuelven las historias de terror si tienen experiencias paranormales sobrenaturales así relocas locas 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 esas cosas que cuentan en su familia o que ustedes vivieron y quieren contármelas que a mí me encantan pueden mandármelas a anita reacciona arroba gmail pongan en el título si existe espíritu de vieja loca duende real captado en cámara abducción ovni no ponga más o menos que es así yo luego lo encuentro con facilidad y más o menos porque a mí digamos a veces vieron que hago como como medio random pero me gusta podría ser los más o menos temáticos así que si vuelven los cuentos de terror esta sección es gracias a ustedes a los mails que ustedes me mandan que son muchísimos aunque como ya saben la mayoría son de psicópatas narcisistas pero por favor mándenme sus experiencias paranormales también así podemos alimentar esta sección recuerden darle like al vídeo suscribirse al canal y activar la campanita así youtube les avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y síganme en todas mis redes sociales porque si no les avisa youtube les aviso yo y vamos a empezar con la primera historia del día de hoy este mail se titula seres sobrenaturales en misiones hola anita estas historias le pasaron a mi mamá cuando vivía en misiones en una zona de campo bueno todos sabemos que las mejores historias están en el interior y específicamente en el norte es como que es es no es nuestra cosa como que en buenos aires son como que son todos muy vivos verdad como hay si son todos tan vivos todos tan estafadores y como que hay si bueno en el interior tenemos el bomberito el almamula el lobisón esas cosas tenemos mucho más entretenido mi papá era una cagada así que mi mamá siempre estaba sola y mi tío fue un tiempo para estar con ella porque tenía a mi hermano chico y estaba embarazada de mí una noche mi tío cuenta que estando acostado escuchó como si alguien saltara descalzo pero no hizo caso hasta que le empezó a temblar la cama y él seguía sin hacer caso porque pensaba que lo estaban jodiendo y lo querían asustar al otro día lo contó y mi mamá le dijo que en la casa sólo estaban ellos dos y ella no iba a andar sacudiéndole la cama y menos embarazada otro día mi tío vio por la ventana del baño algo como un arco iris muy brillante y la llamó mi mamá para que también lo vea dicen que era chico y estaba cerca de la ventana tan cerca que mi tío quiso tocarlo y mi mamá lo agarró del brazo para que no lo haga al rato se fijaron y ya no estaba esto último le pasó a mi mamá estando sola a la noche la puerta de la casa era de madera y se trababa con una tranca empezó a escuchar a alguien que caminaba alrededor de la casa o sea daban vueltas y vueltas alrededor se asomó apenas por la ventana y vio como el lomo de un perro pero más arqueado ellos no tenían perro y esta ventana era alta o sea un perro normal no llegaría mi mamá no daba más del miedo y sólo esperaba a que entre pero después de un rato los pasos se dejaron de escuchar cuando lo contó al otro día se le rieron gracias por leer anita con mi mamá siempre te vemos ella no sabe que te conté esto pero creo que le va a gustar que lo cuentes vos aparte yo o sea yo no no me río yo sí le creo por ese no sé si el lobisón porque el lobisón es como el como que el séptimo hijo varón verdad pero como que algo de eso para mí que sí para mí que sí y yo le creo le creo me encantó lo de la luz lo de la luz mala barra buena porque que sea como un arco iris es como que a mí me diría la 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 onda así como que es una luz buena no la luz mala verdad hay la luz mala tienen cuentos sobre la luz mala pásenme los que hay la luz mala obsesionada siempre fue algo que me fascinó pero un nivel que yo no les puedo explicar muchas gracias por tu historia y siguiente historia hola anita cómo estás quiero que sepas que literalmente estoy redactando esto a la madrugada porque siempre quise mandarte mi historia pero procrastinación así que oremos para que no me cague de miedo mientras escribo soy de paraguay y entraba en un colegio católico así que todos los años íbamos un fin de semana al interior del país y tú cordillera para un retiro espiritual cuestión que fui los tres años de bachillerato y básicamente hacíamos dinámicas como de catequesis rezábamos íbamos a misa en una capilla subíamos un cerro y hacíamos una fogata donde los guías nos contaban historias de terror antes de dormir la historia que más se repetía y de la que más me acuerdo por obvias razones que ya veremos en la historia de casandra existen muchas versiones una es que era una mujer que se ahogó en el arroyo que pasa junto al quincho donde almorzábamos otra era que se colgó del árbol que está sobre el arroyo y la tercera es que estaba embarazada y murió abortando a orillas del río a orillas del arroyo como que hay una versión para todos los gustos para el que quiera la versión que te guste ya muere como sea pero lo importante de esta historia es que nos decían que el espíritu de casandra se manifestaba siempre en la habitación de las chicas a mira qué lindo que que copados no el cuentito obviamente nunca creí nada ya que los horarios de los retiros eran muy ajustados y organizados y los guías querían que nos vayamos a dormir apenas terminaban las actividades para mí era sólo una historia que nos contaban para que no salgamos de nuestras camas por las noches todo cambió cuando en mi último año de bachillerato aparte de ir de retiro ganamos un campamento gratis en una competencia de murales y fuimos al mismo lugar con la diferencia de que las actividades no serían religiosas sino que el curso mismo iba a decidir lo que se haría para ponerte en contexto el lugar es un campo al lado del arroyo están el quincho y la cocina a unos metros hay dos baños luego se recorre lo que sería una distancia de cinco cuadras aproximadamente a la intemperie hasta llegar a otro bloque donde están dos habitaciones enormes una para chicos y otra para chicas ambas con su propio baño en la habitación de los chicos dormían también dos profesores que eran los guías y en la de las chicas dormían una enfermera y una psicóloga nuestros adultos responsables los que les contaban el cuentito de terror los baños constan de más o menos seis compartimentos con inodoro y ducha y al salir una hilera de lavabos en forma de l es decir que abarca dos de las paredes todo esto con una franja de espejo como que yo yo todo esto lo leo y espero que alguien lo entienda a mí me cuesta pero horrores es como que más o menos me doy cuenta porque conozco más o menos como es la estructura de estos lugares en general pero lo es como que me cuesta mucho visualizarlo es como que así si yo baño muy grande de estos que no sé pero como un pedo tengo en la mente en este momento te digo la verdad pero confío en que hay alguien ahí afuera que está entendiendo todo esto que estoy diciendo todo iba bien en el campamento hasta que el segundo día a la mañana durante un juego grupal tuve ganas de ir al baño pero los baños del quincho eran muy sucios así que le pedí a un profesor la llave de las habitaciones que durante el día se cerraban para poder ir a esos a lo que me dijo que estaba abierta y que pase cruce todo el campo sola y fui al baño al entrar escucho en uno de los compartimentos hay alguien bañándose así que asumí que debía ser la enfermera o la psicóloga ya que éramos muchas chicas en el curso y durante la hora asignada tardábamos mucho en bañarnos todas luego dudé ya que recordaba bien haberles visto a ambas durante el juego en el quincho ignoré eso y pasé al baño de al lado cuando salgo voy hacia los lavabos en eso escucho que la ducha se cierra y veo en el espejo cómo se abre la puerta del compartimento de golpe estaba preparada para ver quién era no había nadie traté de mantener la calma y volví caminando el quincho súper pálida al contar mi experiencia varias amigas me contaron que vieron o escucharon cosas similares en los baños cuando iban solas o a la madrugada mientras las demás dormían así que supongo que nunca sabremos la verdadera historia de casandra pero ahora sé que es real me dio calos fríos ahí me dio como el chucho no perdón si la hice muy larga fue mi primera experiencia paranormal luego de unos años de eso volví a ver y sentir cosas muy raras en mi casa pero si querés te envío esas historias aparte gracias por leerme de kobe me muchas gracias por contar tu historia nunca había escuchado hablar de esta casandra bueno pasa que es de paraguay pero me dio chucho de frío y yo te súper creo no 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 súper súper buena historia muy buena historia para una peli si ideal para una peli ay no 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 una peli que yo miraría con unos buenos pochoclos así tranqui una coca bien fría muy buena historia sí sí bueno esperen que le voy a sacar a luz el hueso porque se escuchan un ruido extraño es que está luz con el hueso en la cucha haciendo de las suyas es que hace mucho ruido yo no sé si llegan a escuchar algunas personas me han dicho que se escucha a veces muchas gracias por tu historia y siguiente historia uuuh acá tenemos otra de un campamento a ver qué onda con esta el niño del campamento hola anita cómo estás te vengo a contar una historia que me pasó hace un par de años cuando estaba en el secundario y aunque ya pasaron un par de años aún me acuerdo de todo como si hubiera pasado ayer todos los años mi escuela organizaba un campamento para tercer año este se hacía en un campo cercano al pueblo vivo en una zona medianamente rural en la que vive una pareja mayor de unos 60 a 70 años de edad que hace muchísimos años ofrece su lugar para hacer este campamento es un campo muy bien cuidado tiene una casa antigua que está rodeada por un parque inmenso lleno de árboles de todo tipo y el resto se usa para la siembra pero bueno ya teniendo el contexto te paso a explicar lo que pasó eran alrededor de las 10 de la noche ya habíamos terminado de comer y las profes nos dijeron que habían organizado un luces y sonidos para jugar antes de irnos a dormir por si no se sabe lo que es dejo una explicación del juego abajo en la post data a ver a ver luces y sonidos es un juego nocturno en el que a cada grupo se le asigna una lista con las cosas que tiene que encontrar y el orden en el que lo tiene que hacer la lista dice por ejemplo 1 luz verde 2 guitarra 3 luz roja 4 flauta los profesores se van a esconder cada uno con una de estas cosas que tenemos que encontrar y hacen un ruido o muestran la luz cada tanto mira cada grupo puede usar solo una linterna y el primero que logra encontrar todo en orden gana mira me da la sensación de que yo jugué algo similar una vez en un campamento pero fue todo tan traumático y complicado para mí ese esa época ese momento ese día ese todo pero me da la sensación de estar jugando algo similar o que estaban jugando algo similar y yo no le daba mucha bola no sé ya estábamos divididos en grupos de cinco o seis chicos porque habíamos hecho juegos a lo largo de la tarde y luego de que nos dieran las instrucciones salimos a jugar se supone que cada grupo solo puede llevar una linterna pero en un momento llegamos a un lugar tan alejado y oscuro que decidimos prender un par más en un momento alumbré con mi linterna hacia un costado y me pareció ver la figura de un niño pequeño que corría de un árbol a otro no puedo explicar el escalofrío que me recorrió el cuerpo en el campamento no había nadie de esa edad lo que había visto no era una persona que realmente estaba allí le conté a una amiga y ella sabiendo lo cagona que soy me dijo que capaz lo había imaginado que había pasado la linterna rápido y por eso me pareció ver algo llegó la hora de dormir y nos fuimos a las carpas eran alrededor de la una de la madrugada cuando empezamos a escuchar golpes en la tela como si alguien le estuviera pegando con una rama o algo parecido una amiga y yo salimos rápido con la linterna pensando que sería alguno de nuestros compañeros de curso queriendo molestarnos pero oh sorpresa no había nadie las demás carpas estaban cerradas y a oscuras como si ya todos estuvieran durmiendo estábamos además en una zona donde no había árboles grandes detrás de los que esconderse así que volvimos a la carpa sin saber que había pasado al día siguiente a mi grupo le tocó cocinar por lo que usaríamos la cocina de la casa la dueña de la casa nos estaba ayudando con las cosas y en un momento en que todos los demás salieron para buscar algo aproveché para preguntarle le conté con detalle lo que había visto la noche anterior y lo de los golpes a las carpas a la mujer se le pusieron los ojos llorosos y pasó a explicarme lo siguiente cuando ellos eran jóvenes habían tenido un hijo al que le divertía asustar a los chicos que iban de campamento solía salir a la noche cuando los chicos estaban haciendo algún juego nocturno o mientras dormían para asustarlos y como para ese momento tenían 9 10 años se podía esconder fácilmente para que no lo vieran este niño lamentablemente falleció a corta edad pero al parecer su espíritu se hizo presente esa noche para hacer sus travesuras una vez más muy buena historia muchas gracias por tu mail siguiente historia estas historias son más sobre brujería o más bien sobre pájaros brujos hola anita vengo a contar hoy una historia que no me pertenece pero que conozco muy bien por la cantidad de veces que la he escuchado esta que voy a contar es de mi mamá que me afirma que es real mis abuelos fueron de las primeras familias que habían en mi barrio actual que ahora está poblado pero antes era todo campo ay me acordé de un meme perdón pero antes era todo campo y chacras ellos tenían un puesto en donde criaban animales una noche me contaba a mi mamá que estaba con sus animales ay perdón y me acordé de otro meme de ese de cuando porque me estoy acordando de memes de campo basta ahí basta pero en concentración concentración que diría tu abuelo se los voy a poner por acá si lo encuentro mis abuelos fueron de las primeras familias que habían en mi barrio actual que ahora está poblado pero antes era todo campo y chacras ellos tenían un puesto en donde criaban animales una noche me contaba a mi mamá que estaban con sus amigos del barrio afuera de la casa alrededor de un fogón mi abuelo lo llamaba pero ellos no querían entrar a la casa sin hacerle caso siguieron hasta que escucharon a mi abuelo decirles que si no entraba iba a aparecer el tué tué mi mamá y los demás siguieron sin hacerle caso y en la oscuridad que hay en los campos vieron del fuego salir un pájaro gigante que abrió las alas y levantó aire mi vieja dice que del cagazo entraron rápido a la casa y uno de los que estaban en la fogata que vivía en otro puesto se fue corriendo a su casa después salió mi abuelo con un palo y mi mamá lo escuchaba desde dentro de la casa gritarle al pájaro que se vaya y que a la mañana siguiente lo esperaba para tomar mates eso le decía tu abuelo con él o sea lo corría con el palo pero que vuelve a la mañana siguiente ok ok raro el trato con el tué tué por si no saben el tué tué es un brujo que viene de una leyenda mapuche un pájaro con cabeza de humano que se dice que aparece para anunciar la muerte de alguien en la noche y que la primera persona que aparece a la mañana siguiente de su aparición es el brujo que la primera persona que aparece a la mañana siguiente de su aparición es el brujo pero que aparece donde en relación a que como que muerto o vivo nunca escuché de este pájaro esta historia mi mamá me la contó porque yo tenía una tía de cinco saltos que queda en río negro yo soy de neuquén capital quedan al ladito y cuando íbamos al campo de mi tía con mis 80 primos jaja llevábamos carpas porque la casa de mi tía era chiquita solíamos quedarnos días y los más chicos dormíamos en las carpas afuera en plena oscuridad del campo en cinco saltos se sabe que es un lugar donde hay mucha brujería dando vueltas en octubre se le desaparecían animales siempre y mi tía siempre nos echaba miedo con el tué tué nosotros quedábamos todos cagados de miedo en las carpas alertas por si escuchábamos tué tué pero nunca llegamos a escuchar nada así que de grande pensaba que nunca existió tal cosa hasta que mi mamá me contó su historia y como con sus propios ojos vio a ese pájaro y hablando de pájaros brujos tengo otra historia que es de mi tío él siempre cuenta que una vez en su casa también en el campo cuando estaba oscureciendo su papá entró asustado y le dijo que agarre su gomera para tirar piedras mi tío lo hizo y antes de salir su papá le dijo que por lo que más quiera no levantara la mirada que largara piedras hacia arriba mirando al suelo mientras tiraban piedras a mi tío se le ocurrió levantar la mirada y vio encima de ellos un pájaro enorme el pájaro se fue por los piedrazos y entonces él después de ver eso le cerró todo tenían un vecino que ya era anciano y en su campo tenía un árbol que mi tío describe como gigante ellos se sentaban en el techo de su casa y algunas noches se podía ver como se podía ver por el brillo de la luna como una cosa negra grande subía por el árbol y se movía entre las ramas hasta llegar a la copa de donde a veces salía volando él dice que no duda que ese pájaro era el mismo vecino de al lado porque cuando el viejo falleció lo primero que pasó fue que el hijo de él llegó al terreno y cortó el árbol enseguida el tipo no puso un pie ahí hasta que cortaron el árbol además de que nunca veían al señor de día casi no le conocían la cara el pájaro no volvió a aparecer después de eso tanto mi tío como mi mamá son muy católicos son reacios a escuchar cosas paranormales o de brujería por eso yo les creo que estas historias sí son reales además de que siempre cuentan todo con demasiado lujo de detalles creo que escribí mucho pero muchas gracias por leerme me encantan tus vídeos saludos y que estés muy bien el tuetue es algo así según acá están las fotos ¿quieren ver las fotos? ¡ay qué feo! ¡ay no me gusta! muchas gracias por tu historia y siguiente historia historia en campo dice hola Anita hace poco empecé a ver tus vídeos y quiero sumar mi experiencia paranormal que viví en casa de mi abuela paterna quien vivía en el campo con mi familia siempre íbamos a vacacionar a su casa todo empezó cuando uno de mis primos quien en ese entonces tenía 4 años y yo 10 hablaba con un amigo imaginario este tenía un nombre pero no me acuerdo cómo era un día un primo que tenía como 17 años empezó a molestar a mi primito de 4 y después de un rato le dice enojado basta porque le dijo el nombre de su amigo que voy a llamar Miguel te voy a matar pero cómo basta ¿a quién? para 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 como que le iba a matar a su amigo imaginario así sería basta porque te voy a matar a tu amigo imaginario mi primo se le empezó a reír la cuestión es que cuando se hizo de noche mi primo grande entró a bañarse voy a hacer un paréntesis para explicar que la casa de mi abuela tenía la entrada por un pasillo que parecía interminable y al costado las habitaciones luego seguía el comedor a un costado de este había otro cuarto y al otro estaba la cocina luego salías por una puerta que daba un patio pequeño y ahí afuera estaba el baño al costado de la casa había una entrada de tierra y un gallinero y del otro lado una sequia y más al fondo un tipo montecito que mi abuela había llenado de árboles de naranjas ay qué hermoso qué hermoso lugar cuando mi primo se entró a bañar yo estaba en el patio con mi papá y vi que mi primito el de cuatro venía saliendo del comedor al patio y se fue a la parte de atrás del baño donde estaba la entrada de tierra que se ponía súper oscura cuando anochecía ya que no había alumbrado público ni nada después vi que volvió pero no dejaba de mirar para ese lado y de la nada grita Seba Miguel te está mirando por la ventanita del baño esa ventanita daba a esa entrada oscura y tenía como dos metros de alto mi primo salió en pelotas del baño diciendo que algo se movía en la ventana pero mi papá se asomó y no vio nada y se le reía claro Miguel era el amigo imaginario ya entendí mi mamá quien se crió en un pueblito cercano de ahí me contaba que una vez se había alargado una tormenta eléctrica y que era tan fuerte que iban todos los habitantes a refugiarse a una iglesia por los destrozos que podía provocar la tormenta y que cuando salieron con mi abuela y sus hermanos iban subiendo por un camino de yuyos y delante de ellos no tan lejos veían una señora que no reconocieron porque ahí todos se conocían pero que mi abuela dijo vamos rápido a ver si alcanzamos a esa mujercita de blanco la cuestión es que llegaron a la iglesia y mi abuela preguntó si la señora de blanco había llegado bien porque caminaba con dificultad y le contestaron que antes de ello no había llegado nadie lo más loco es que ese caminito solo daba a la iglesia así que no saben quién era ni qué pasó con esa mujer los estaba guiando los estaba acompañando ángel de la guarda no tengo pruebas pero no tengo dudas una de las veces que fui de vacaciones fuimos al cementerio mi papá quería llevarle flores a mi abuelo entonces fuimos con mi mamá mi papá unos tíos y hermanas en dos autos porque el cementerio estaba en medio de un monte alejado del pueblo y de las casas la cuestión es que llegamos y éramos los únicos ahí la puerta estaba cerrada con pasador así que mi papá sacó el pasador y entramos primero cuando dejamos de caminar y llegamos al panteón de mi abuelo se seguían escuchando pasos como de gente caminando segundo cuando salimos hicimos el mismo camino y de la nada apareció una víbora enorme muerta abierta de una punta a la otra tercero salimos y la última persona que salió se olvidó de ponerle el pasador al portón de ingreso y esto lo supimos porque cuando quisimos subir a los autos escuchamos el chirrido del pasador herrumbrado como se puso solo nos miramos todos y nadie dijo nada pero todos vimos y escuchamos eso mi papá y mi mamá ya estaban acostumbrados a esas cosas así que no le sorprendía nada y le tenían mucho respeto a todo esto pasó la última vez que fui a casa de mi abuela cuando tenía 16 años fuimos de vacaciones con mi hermana de 24 y mi sobrino de un año que mi hermana quería que mi abuela conozca estuvimos 5 días y solo habitamos la casa por esos días mi abuela un tío que vivía con ella mi hermana el bebé y yo la penúltima noche que estuvimos ahí nos habíamos ido a saludar a una tía que vivía no tan lejos cuando volvimos ya era de noche y solo alumbraba el camino la luz de la luna venía delante mío mi hermana con el cochecito y el bebé ingresa por la puerta principal a casa de mi abuela y yo que venía detrás miro al costado donde estaba ese ingreso de tierra super oscuro y veo a alguien fumando digo fumando porque vi la luz de un cigarrillo que alguien se llevó a la boca y la luz se prendió más fuerte como cuando haces una seca y yo no llevé demasiado apunte porque dije será mi tío cuando entro al pasillo veo a mi abuela sentada en el comedor cuando voy llegando al comedor miro al costado y mi tío estaba sentado viendo tele ahí me dio cagazo porque no sabía quién estaba al costado de la casa esa noche no dormí al otro día le cuento a mi hermana y ella me dice anoche me estaba haciendo pis y esperé a que amaneciera para ir al baño cuando fui estaba repleto de humo y olor a cigarrillo ella volvió a pensar que era mi tío las cuestiones que en el almuerzo le preguntamos a mi tío si él había fumado en el baño y nos dijo que él no fumaba así que bueno fue la última vez que fui a casa de mi abuela mi mamá y mi papá nos contaban cosas que les habían pasado viviendo para aquel lado pero a ellos nada les sorprende te dicen con total tranquilidad que anda el diablo o brujas así anda el diablo por ahí por eso es más ese era el diablo de hecho muchas gracias por tu historia y siguiente historia presencia extraña más foto hola anita siempre veo tus videos de terror y me encantan te mando este mail con algunas experiencias paranormales y pronto te enviaré más historias propias o de conocidos míos empecemos la verdad es que tengo cierta habilidad para sentir algunas presencias gracias a dios no puedo ver cosas ni escuchar psicofonías pero como dije sí puedo sentir presencias descubrí esta habilidad un día en mi casa quinta salí al patio y sentí que algo no estaba bien como si hubiera algo fuera de lugar me puse a buscar sin pensar en esta extraña sensación y me encontré con que en el garage estaba mi perrita tirada en el suelo y cerca de ella había una víbora que se estaba acercando intentamos matarla pero antes de que yo llegue con la pala mi vieja intentó matarla ella misma falló y la víbora se metió en el motor del auto estuvimos varios minutos para ubicarla y matarla todo esto para contarte lo siguiente mucho tiempo después en unas vacaciones nos fuimos con mis viejos a Villa Pehueña fuimos a unas cabañas donde mis viejos ya habían estado solos en vacaciones anteriores llegamos al lugar y mi viejo se bajó solo a preguntarle al encargado si había lugar disponible en cuanto vi el rostro del encargado sentí muerte y le dije a mi vieja acá se murió alguien a lo que ella dijo ay Federico dejate de joder en fin padres mi viejo volvió al auto y dijo que el señor no quería alquilarnos ninguna cabaña porque se había muerto un vecino que alquilaba una cabaña por meses como un departamento cualquiera mi viejo se bajó de nuevo y logró convencerlo de que nos alquile una cabaña el encargado accede nos pide discreción porque estaban muy bajoneados nosotros llegamos un martes y el señor murió el domingo para que no molestáramos nos dieron una cabaña en el fondo de todo el complejo mientras íbamos con el auto a la cabaña mi viejo nos cuenta que al parecer el tipo en cuestión tuvo problemas con la mujer no sabemos de qué tipo bajó al lago que estaba dentro del mismo complejo de cabañas y se tiró al lago murió ahogado porque no sabía nadar se suicidó llegamos a la cabaña bajamos las cosas e hicimos vida normal esa noche nevó y dormí muy bien no hubo incidentes la segunda noche después de volver de pasear todo el día comimos nos bañamos y nos acostamos yo estaba en una habitación en la pieza de arriba en la cual había tres camas esa segunda noche yo estaba viendo videos graciosos caídas de loquendo o algo así en un momento cerca de las doce de la noche o pasada las doce tuve exactamente la misma sensación que aquella vez en la quinta algo estaba fuera de lugar pensé que tal vez estaba sugestionado por algo tal vez porque estaba a oscuras pensé que prendiendo la luz todo iba a pasar saco la mano de abajo de la frazada y prendo la luz mi miedo aumentó muchísimo porque tal sensación no se iba me di cuenta de que no era solo miedo literalmente estaba sintiendo una presencia y no podía verla usé mi celular para sacar fotos y tratar de ubicar algo pero no vi nada quedé con la luz prendida sin poder dormir hasta las 4 o 5 de la mañana que empezó a amanecer tal sensación siguió la tercer la cuarta y la quinta noche le contesto a mis padres me propusieron dormir con ellos pero cada noche pensaba que esa noche no pasaría nada y cada noche me equivocaba seguía sintiendo esa presencia todas las noches tiempo después empecé a practicar reiki buena experiencia por cierto una noche tuve un sueño muy extraño del cual le hablé a mi maestro de reiki en tal sueño yo estaba en una casa gris parecía una casa de campo pintada de amarilla por dentro y luces blancas de baja intensidad en ese sueño yo debía cuidar la casa esperar a que un hombre viniera y sabía que ese hombre era malo que no debía quedarme golpean la puerta y ahí estaba ese hombre era bastante feo no era extremadamente feo solo que era deforme se veía parecido a un humano pero parecía tener una máscara cuya mandíbula era exageradamente grande abrí la puerta y me preguntó ¿todo en orden? le dije así es está todo en orden y limpio en cuanto el hombre puso un pie en la casa por la misma puerta yo puse un pie afuera y vi que otro hombre lo acompañaba este segundo hombre estaba medio triste cabizbajo y no habló en ningún momento tenía una caminata súper lenta y pasó a la casa mientras me alejaba de la casa el hombre me invita a pasar ¿no querés quedarte? no me tengo que ir a lo que él responde está bien pero yo no soy lo más peligroso que hay en el bosque mientras decía eso su silueta se ennegrecía y sus ojos se tornaban amarillos mira el bosque y una cosa de cuatro patas con ojos verdes corría hacia mí me desperté ahí yo pensaba tal vez el hombre cabizbajo que vi en mi sueño era el hombre que se suicidó y el hombre malo era la energía o ente que lo impulsó a suicidarse mi maestro de reiki me dijo que deje de flashearla jajajaja pero bueno para mí sí había una conexión tiene una lógica sí te adjunto la foto yo no vi nada pero si ves algo avísame pronto te voy a enviar más historias de terror sueños extraños y padres narcisistas sí por favor envíame y acá está la foto que sacó uy no que turbia esta es la foto que sacó ese día que sintió la primera noche que sintió la presencia yo personalmente prefiero no ver nada porque no hay nada más turbio que encontrar algo en una foto pero si alguno de ustedes ve algo deje acá detallado qué es lo que ve en qué parte o lo que sea yo honestamente ni siquiera quiero ver demasiado porque ay es como ay no me da mucho miedo me da mucho miedo me quiero de verdad de verdad es como que siento que da mucho miedo ver algo en una foto sobre todo cuando no lo estás viendo y de repente lo ves es como ah ya lo vi muchas gracias por tu historia muchas gracias a todos por mandarme sus mails si tienen historias paranormales para enviarme de lo que sea duendes historias de campos de casas embrujadas de ovnis de no sé de lo que sea sobrenaturales pueden hacerla pueden enviármelas a anitareacciona arroba gmail punto com qué más quería decirles bueno y nada y eso espero que les haya gustado el video de hoy ay que no me acuerdo cómo terminaba esto terminaba los videos de terror de una forma en especial creo que no me parece que no que era simplemente como jaja se cagaron les dio quickie o no les dio quickie así que bueno nada eso va a ser todo por hoy espero que se hayan entretenido que les haya hecho compañía muchas gracias a todos por mirar y nos vemos en el próximo video bye bye chau